Nobita es una paloma blanca ¿Te diste cuenta lo que Nobita se está convirtiendo? Uy si amiga se está convirtiendo en una paloma blanca Uy vamos a decirle que nos queremos convertir como él Nobita baja que me quiera convertir como tú Nobita baja que nos queremos convertir como tú Mira amiga que ya sale porque ya se convirtió ¿Tú crees que nos podemos convertir en eso? Amiga te diste cuenta que ahí está Chaggy Uy si amiga y por aquí hay que estar su perro Scooby-Doo Vamos a verlo Mira amiga ahí está Scooby-Doo Vamos a atraparlo Vamos vamos Encontramos al monstruo de la noche Mamá si se da cuenta que ahí está el monstruo de la noche O si mi hijita te puede llevar Ay no mamá yo les tengo mucho miedo vamos a escondernos Mamá si se da cuenta que ese monstruo de la noche nos está observando O si mi hijita mira que ahí está ¿Tú crees que viene por nosotras? El hijo de Chucky estaba jugando Mica si te diste cuenta que alguien se está bajando de esa resbaladera Si yo creo que es el hijo de Chucky Uy no vamos a decirle que no se baje por ahí porque se puede caer O que cuida a tu hijo porque se puede caer Chucky cuida a tu hijo porque se puede caer Mira que no le importa ya el niño se cayó ¿Tú crees que el niño se cayó? Encontramos a Vilma y Drácula ¿Tú crees que se da cuenta con quien está discutiendo Vilma? O si mi hijita está discutiendo con Drácula Uy no vamos a decirle que no discutan Vilma y Drácula ya la están discutiendo Vilma y Drácula ya la están discutiendo Mira mamá que dejaron de discutir ¿Tú crees que se van a hacer mejores amigos? Encontramos las espinas hechizadas Mamá que se dio cuenta de esas espinas inmensas O si mi hijita esas espinas son de la bruja Uy no mamá vamos a tocarlo para ver si me tomo con bruja como ella Pero esas espinas están secas Mira mija que el día de la bruja es por allá Acabamos de encontrar una pelota misteriosa Papá que se dio cuenta de esa pelota misteriosa que acabo de caer en esa piscina Si mi hijita puede explotar ahí mismo Uy si papá vamos a verla No me voy a atraparla por favor No no yo la voy a atrapar yo la voy a atrapar ahorita ¿Tú crees que mi papá va a encontrar el culpable? La culebra que embaraza a las personas Mira si te hice cuenta de esa culebrota Uy si amiga no te acerques porque te puedes quedar embarazada Uy amiga vamos a ver si te tienes embarazada La culebra salga y mi amiga quiere quedar embarazada de ti Si salga pero yo quiero ser la empresa de ti ¿Tú crees que mi amiga la embarazó? Garfi versus el duende ¿Cómo se se da cuenta con quien está Garfi? Oh si mi hijita no se da cuenta que es amigo del duende Uy mamá es verdad vamos a decirle que no debe ser amigo del duende Garfi tú no puedes ser amigo del duende Garfi tú no puedes ser amigo del duende Mira mamá que se peronó con rojo en la mano ¿Cuál de los dos tú crees que va a ganar? Encontramos la planta del futuro ¿Te da cuenta que esas plantas están floreciendo? Uy si amiga y con esos centáculos nos puede llevar al futuro Uy amiga vamos a ver si esa historia es real ¿Tú crees que fue muy mala idea que yo vaya a investigar lo que tenía esa planta? La casa embrujada de los picapiedras Mira si nadie se cuenta que esa casa es de los picapiedras porque está embrujada Uy si amiga al parecer está Vilma con Pedro Uy no vamos a decirle que se salga de esa casa Vilma y Pedro salen de esa casa porque está embrujada Vilma y Pedro salen de esa casa porque está embrujada Mira mira que salió ¿Tú crees que todas las plantas aquí están embrujadas? Encontramos a los grillos que atacan ¿Cómo se se da cuenta de todos los grillos que están cayendo del cielo? Uy si mi hijita tienes que tener cuidado porque esos grillos pican Uy no mamá no tengo mucho miedo más a escondernos Uy mamá si se da cuenta que en los grillos hay muchísimos Uy si mi hijita ahí viene un gajo que ahora nosotras ¿Tú crees que tenemos que irnos de aquí?